En Chihuahua, la Secretaría de Seguridad Pública alertó a la ciudadanía ante una nueva modalidad de estafa en línea. En este fraude, los delincuentes se hacen pasar por representantes del Gobierno de México y buscan a potenciales víctimas, por WhatsApp o vía telefónica, desde el número 5646056962, quienes reciben la noticia de haber ganado un automóvil del Premio Nacional de Acción Solidaria. Tras dar el anuncio, los estafadores solicitan datos personales e identificaciones para oficializar el premio. Luego de enganchar a la víctima y brindar supuestas pruebas de entregas de premios anteriores, solicitan un depósito en efectivo de $4,420 pesos por un supuesto gravamen como costo del traslado del premio al domicilio. Una vez que recibieron el pago, desaparecen para evitar cualquier posibilidad de contacto. Ante esta nueva modalidad de estafa, se recomienda. Si te contactan por llamada o mensaje y te dicen que eres ganador de un auto o de dinero, inmediatamente cuelga y reporta el número. No proporciones información personal o financiera. No envíes tus datos confidenciales por correo, mensaje SMS, WhatsApp o Messenger. En caso de sospecha, comunícate inmediatamente con las autoridades correspondientes.